nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión el tema será hola amigos y amigas antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal tan solo loguéate y dale clic en suscribirse y para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida activa la campanita clic en la casilla gracias y remedios caseros para quedar embarazada los remedios caseros para quedar embarazadas son bastante fáciles de seguir esto debe hacerse con la supervisión de un médico aunque ha demostrado resultados sumamente útil para muchas parejas que desean procrear un bebé por ello aquí 10 remedios caseros para quedar embarazada 1 alimentarse correctamente es de las principales formas de conseguir quedar embarazada los nutrientes necesarios que requiere una persona diariamente deben ser duplicados ya que el crear un ambiente biológico en donde un feto se pueda criar con facilidad resulta lo más primordial 2 sin embargo esto no significa que las personas deba acostumbrarse a comer cualquier cosa ya que el mantener una alimentación baja en grasas aumenta la posibilidad de mejorar la fertilidad y la ovulación esto se da en ambos sexos 3 evitar cualquier vicio malo como el cigarrillo o el alcohol aumenta las probabilidades de disminuir la fertilidad además de que aquellas que abusan de dichas sustancias se ven deterioradas en el interior de sus genitales 4 consumir complementos en base al omega 3 y 6 alimentos como el pescado y el aceite de oliva ayudan a adquirir estos aceites grasos de una forma mucho más natural volviéndose uno de los mejores remedios caseros para quedar embarazada 5 los cereales los cereales en grandes cantidades aumentan la capacidad del cuerpo por producir óvulos y semen fértil el germen de trigo y la linaza son una excelente forma de conseguir las fibras que ayudan a alimentar las trompas de falopias los tejidos del útero 6 evitar los problemas referentes al estrés y la ansiedad muchas parejas quieren acelerar este proceso y sólo consiguen aumentar las probabilidades de no quedar embarazada 7 evitar alimentos con exceso de azúcares y aquellos que poseen canela ya que estos promueven el hecho de que la menstruación baje con mucho más facilidad así como evitar los que poseen altas cantidades cítricas ojo la vitamina c resulta primordial en el desarrollo de la fertilidad femenina en este caso sólo quedan excluidos los limones 8 hacer ejercicio regularmente que fortalezcan la producción y oxigenación de células saludables haciendo más fácil la creación de un feto bastante saludable además de llevar un estilo de vida que no esté lleno de inconvenientes para la procreación natural del embarazo 9 adquirir una postura con la pelvis alta justo después del sexo dándole la oportunidad para que el semen entre con bastante facilidad en las trompas de palopio 10 eliminar el consumo de cafeína ya que es una sustancia que puede producir ansiedad y asimismo eliminar las probabilidades de quedar embarazada se sabe que evitar un estilo de vida con excesos son algo sumamente saludable para aquellas mujeres que desean tener un bebé antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia si te gustó el vídeo ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos y en tu red social favorita y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta la próxima